Sí, saludo a todo su público. Esta es una obra del presupuesto participativo de este año. Como ustedes pueden apreciar, las calles han sido ya calichadas, ha sido una promesa de la alcaldesa, y ya las calles están calichadas. Tan pronto se calichó la calle, comenzamos las aceras y los contenedes del presupuesto participativo 2014. Ahora mismo se encuentra en un 40% la construcción de las aceras y los contenedes. Van hacia la escuela para que los niños ya no caminen en el lodo, sino que puedan ir a sus escuelas sin ensuciarse sus zapatos, por aceras y las aguas puedan correr por los contenedes sin dañar lo que es el encalichado. ¿En qué tiempo se estima ser entregada esta obra? No creo que llegue a mediados del mes que viene, ya esto tiene que estar completamente terminado, si Dios lo permite. ¿Qué presupuesto sea, de ejemplo? ¿Qué presupuesto sea publicado? Aquí se habla, no tengo el número, pero anda en un millón y medio más o menos lo que se le aprobó, un millón y seis, no tengo el número específico en la mano, pero más o menos ese es el número. Usted nos hablaba ahorita en otra área de un puente peatonal, ¿en qué consiste, cuál será la dimensión y la capacidad de ese puente? Sí, bueno, como su nombre lo indica, es un puente peatonal y para motores. Estamos hablando de una dimensión de dos metros de ancho, que permite pasar dos motores con facilidad. Ese es un puente que la comunidad de ahí del Pepe Rosario lo ha pedido bastante. Se le aprobó en este presupuesto y es posible ya, estaba con el ingeniero ahorita, es posible que ya a partir de hoy se inician esos trabajos. Va a beneficiar a esa comunidad porque los niños actualmente pasan por encima de la cañada y tan pronto llueve ya le impide el paso. Con este puente peatonal no va a haber ese tipo de problema porque ya, aunque llueva, ellos podrán transitar libremente y con seguridad. ¿Hacia dónde comunicará ese puente? Es el mismo Pepe Rosario. Lo que pasa es que está dividido, es entre el Mamá Tingó y el Pepe. Y el Pepe, exactamente. Una cañada que hay. Exactamente. ¿El costo de ese puente cuál es? Anda en los 400 y algo. Puente Barra. Bueno, sí, sí, porque es pequeño, es un puente peatonal. Una alcantarilla grande. Sí, podríamos decir, pero no, tiene la característica, vamos a decir, de un puente grande, pero las dimensiones son pequeñas. Sí, ingeniero, el puente que une a los platanitos con el sector Villa Palmera, ese está desvencijado hace mucho tiempo. ¿Cuándo se va a trabajar en él? Bueno, ahí no tengo conocimiento, porque yo soy de opinión que el trabajo que se vaya a hacer ahí debe de ser un puente bien construido. Entonces, yo no creo que el ayuntamiento tenga la capacidad económica para construir lo que amerita ese paso ahí. No cuenta. No cuenta. Yo no creo.